Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este hermosísimo video Pues ya tenemos una imagen más amplia del nuevo mapa, el de pirámide Y se ve bastante, bastante interesante, hay bastantes pruebas que hay que ver Vamos a analizar este mapa un poquito más a fondo, por lo que se alcanza a ver, es que está genial Por ejemplo, el comienzo, sí, como dije, iba a ser al principio Y miren, hay unas cositas, como unas hachas que hay que cruzar O sea, hay que aprenderse en qué momento el ciclo para de arriba hacia abajo La verdad que es todo interesante y creo que es uno de los mapas que más pruebas tiene en el camino Este, luego aquí, aquí hay otra sección donde se dividen dos Estas cuchillas solo salen y te avientan Hay dos caminos, un camino de la izquierda que salen mucho más rápido Y si dan cuenta, hay un final donde empiezan a salir y hay cositas para brincar Y del otro lado es un mapa más tranquilito, un camino más bien más tranquilito Pero supongo que todo el mundo se va a ir por la izquierda Pero entonces, el mapa, el... Otra sección, luego hay una sección que me encantó Que al final se conecta y esas cositas empiezan a salir Obviamente hay que esquivarlas y hay que saltar para llegar a la otra parte Y luego, aquí todavía te doy otra prueba más Que son estas cositas que se alcanzan a ver Que son con los muritos como los rositas de otro mapa Donde te van a empujar, si te caes, pues ya Y luego, al final, hay una piedra Si se dan cuenta, hay una piedra gigantesca Que esta se va a ir bajando cada tiempo Se va a ir soltando y va a ir cayendo por el hoyo Aquí hay dos caminos y simplemente hay que correr más rápido que la piedra Para poder llegar a la meta Eso está bastante genial Digo, es un mapa largo Porque sí, se ve que es un mapa largo Con bastantes pruebas y bastante interesante Aquí hay cositas que hay que destacar Porque, por ejemplo, déjenme aquí Tengo incluso hasta el pincel Aquí, esto ¿Se dan cuenta de esto? O sea, luego se nota que hay posibilidades De que podamos subir desde aquí O sea, brincar para acá y subir a la cosita esta Para que recorre todo este camino para llegar aquí O sea, hay una posibilidad No sé realmente si pudiéramos subir Pero yo creo que se podrá subir Imagínate, ese sería uno de los primeros atajos Y luego, por ejemplo Aquí hay una cosita interesante De esta parte Porque aquí hay una piedrita ¿Se dan cuenta de esta piedrita? Este es donde tienes que correr hasta acá Sino desde esa piedrita hasta acá Así que hay posibilidades Estaría el primer truco hecho Que se pudiera subirse hasta la balandilla Aquí, pero aquí hay un equipo Luego aquí Se dan cuenta que hay otra cosita Que hay que brincar por acá Para poder llegar hasta acá Y aquí, pues, de aquí no se alcanza A ver, aprecian muy bien Pero, eh, está bastante interesante el mapita Ahora también hay que ver Este, cómo se recorre esto Esto, esto, esta parte ¿Qué tanto sale? ¿Cuánto tanto sale? Estas, pues, al parecer salen así Una y una Antes y una después Y estas no sé qué tan rápido O saldrán Por ejemplo, saldrán así rápido todas O saldrán una aquí Luego otra aquí Y luego aparecen estas Así como el que está aquí abajo Esto estaría genial Para ver cómo se ve Pero, eh, hasta ahorita Es lo que alcanzo Se puedo apreciar Que se pudiera saltar Sería el primer truco De este mapa Sin siquiera jugar el mapa Eso estaría genial Ojalá y no Ojalá, o sea Lo que digo Es que ojalá Esto Esta balandilla Este más alta Porque si no Sería la manera En que tú pudieras saltar Para llegar mucho más rápido Pero ya lo veremos Cuando salga el mapa Si es que Se podrá saltar O no se podrá saltar Por si no Ahí tenemos el primer truco De ahí afuera Una opinión del mapa La verdad es que se ve bastante bien Un mapa largo Hace falta Hace Faltaba mucho Que saliera un mapa tan largo Eh, para poderlo jugar Y se dan cuenta Que creo que es un mapa De De principio Porque vamos a ver Contar las personas Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, dos, siete, catorce, quince Diez, siete, diecisiete Diez, ocho, diecinueve Eh, quiere decir que sí Este mapa puede salir al principio Simplemente hay que encontrar los bots Son más de De veinte los bots Así que este mapa Por fin Ojalá Que bueno que pudieran sacar Un nuevo mapa Donde pudiera salir de principio Obviamente este video Lo estaré actualizando Por lo menos en los comentarios De en qué ronda saldrá Pero así como se ve Saldrá en la primera ronda Por la cantidad de bots Que hay en la partida Si simplemente hay que contar Tantos bots Y al parecer Es un mapa de primero Ojalá Eh, si sea un mapa De que después saliera En la primera o segunda ronda Estaría genial En la final no creo Porque es muy largo Así que en la final no creo Yo creo que si sale en la primera Y segunda ronda Y pues ya hay que esperar La nueva actualización Ojalá que llegue con nuevas skins Eh, lo más seguro Es que llegue con skins Que tengan que ver con Con esta temática De pirámide Algo egipcio Ojalá llegue así Y pues ya estaremos Eh, ya saben Que si quieres estar bien informado Dale manita arriba Suscríbete Activa la campanita Y recuerda Que todos los directos Los hacemos En mi canal de Twitch A las cuatro y media De la tarde Hora Centro de la Ciudad de México Así que Nos estamos viendo En un próximo video O futuro directo ¿Vas a ver si? A ver si a todos Bye bye